Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y hay que meternos de lleno de arranque en el tema Jamorant, porque como ustedes saben ya a esta altura seguramente la gran mayoría Jamorant fue suspendido, 25 partidos, en este caso le han dado de suspensión, comenzará a cumplirlos bien a principio de temporada más o menos a principios, mediados de diciembre estará de vuelta, la temporada arranca más o menos a mediados de octubre no tenemos todavía las fechas confirmadas, pero más o menos por ahí anda la cosa como suele ser habitual mediados de octubre arranca la temporada y bueno, se perderá un mes y medio más o menos de participación 25 partidos en este caso, un alrededor de 30% de la temporada, algo así, que el equipo de Memphis no podrá contar con Jamorant por otra parte, decir que esto le acarrea a Jamorant una pérdida monetaria importante por ejemplo, dice Brian Wichord que Morant está viendo al menos 50 millones de dólares en pérdidas porque es una sanción realmente fuerte, ya de por sí en salarios va a perder como 10 millones aproximadamente o hasta un pelín más, pero claro, de patrocinios, de un montón de otras cuestiones va a perder un dinero importantísimo realmente, que claramente eso le puede llegar a repercutir, o sea, si esto no le hace cambiar un poquito su situación no sé ya que se lo va a hacer cambiar Morant por otra parte, bueno, hizo un comunicado diciendo que bueno, he tenido tiempo para reflexionar sé cuánto daño he causado, me quiero disculpar con la NBA, con los Grizzlies compañeros, la ciudad, etcétera, etcétera con todo el mundo, cosa que ya había hecho, había hecho Morant esto hace 3 meses más o menos o menos, incluso creo que fue en marzo, una cosa por el estilo, no me acuerdo exactamente cuál fecha fue pero bueno, hará 3 meses aproximadamente, ya había hecho una carta muy parecida a esa no sé realmente quién le creerá a Morant ya a esta altura obviamente hace lo que tiene que hacer, está perfecto que se disculpe y todo pero bueno, deberá demostrarlo después con hechos que realmente está de verdad arrepentido porque la verdad es que las palabras sí, muy lindo todo, pero tendrá que demostrar que ha dejado eso atrás por otro lado, los que se quejaron fueron los de la asociación de jugadores vendría a ser una especie de sindicato de jugadores comentan este caso, creemos que la sanción es excesiva e inapropiada por numerosas razones que involucran a este preciso incidente y no es justo como consistente con la disciplina pasada de nuestra liga la verdad es que claro, lo que dicen ellos es que Morant realmente no hizo nada en sí que bueno, fue algo de su vida privada además, que no están de acuerdo con esto y que bueno, de otras maneras no han sancionado de tal forma qué sé yo, es ese tirir y afloje, hay un montón de gente que piensa así que piensa que es demasiado, que piensa que Morant puede hacer de su vida privada lo que quiera pero creo yo que la mayoría incluso de la gente, creo que esperaba una sanción un poco más dura incluso para Morant, creo yo al menos, es la sensación que me da desde afuera viendo los comentarios de la gente y todo eso la mayoría me parece a mí que estaba esperando una sanción un poquitito, un poquitito mayor pero bueno, obviamente el sindicato de jugadores vela, vela por lo mejor para los jugadores propiamente y es normal que se quejen un poquito igualmente la sanción se puede apelar obviamente cosa que van a hacer, no sé yo si le sacarán algún partido o algo capaz que hasta que termine siendo más corta la sanción, no lo sé veremos a ver qué ducede de aquí a que empiece la temporada falta un montón, veremos qué pasa pero bueno, la sanción es la que es y la NBA ha puesto lo que ha puesto en este caso es de parte del equipo Memphis Release nada que objetar de esa sanción, o sea, absolutamente nada dicen nosotros respetamos la decisión de la liga de suspender a Morant después del último episodio, nuestros estándares y los de la liga son muy claros y esperamos que todo el personal se adhiera a ello o sea, que Morant deje de hacer lo que hace y se concientice de cómo se debe comportar básicamente es lo que dice Memphis sin poner absolutamente ningún puero a la situación cosa que está perfecta muy buen trabajo también de Memphis haciendo esto que también es lo que tienen que hacer, digamos en cierta medida es básicamente lo que tienen que hacer por otra parte, y esto es bastante curioso también Nike también, por otro lado, hizo un comunicado hablando de la situación de Morant y dicen desde Nike nosotros estamos muy contentos o satisfechos de saber que ya Morant está tomando responsabilidades por sus acciones y priorizando su bienestar vamos a continuar bancándolo, digamos o apoyándolo, o aceptándolo tanto dentro como fuera de la cancha bueno, no está mal tampoco la opinión de Nike es curioso, ¿no? es curioso lo de Nike porque qué sé yo la comparación es inevitable de lo que pasó con Kyrie Irving con esto la comparación es inevitable ¿qué es más grave? digamos, lo que hizo Irving esto es parecido no lo sé la verdad es que no lo sé cada uno creo que tendrá su opinión pero retero Nike muy rápidamente muy rápidamente salió al cruce de la situación de Irving para dejar de apoyarlo inmediatamente por más que Irving también se disculpó también hizo las pruebas y los cursos que la NBA lo obligó y con Morant, bueno por ahí no tanto, ¿no? por ahí con Morant están siendo mucho más benevolentes ¿será porque Morant su marca le repercute más a futuro? ¿venderá más? porque los temas que tocó Irving fueron temas quizás que Nike se los toma de otra manera la verdad que no lo sé es curioso pero es curioso como con uno sí con el otro no tanto hay una doble vara y que es rara por lo menos es rara de parte de Nike los estándares no son los mismos no son los mismos para con Irving que para con en este caso Morant y eso que yo no soy nada fan de Irving o sea me parece una persona que tiene sus cuestioncitas también y no apoyo mucho ni estoy a favor de lo que dice habitualmente pero las cosas como son o sea Nike un poquito hipócrita de su parte sí que la verdad creo que ha sido en cierta medida con esta situación hablando justamente de Irving bueno parece que Irving que obviamente ya no está con Nike ha firmado ha firmado contrato con Anta que es una marca también de indumentaria deportiva china si no me equivoco creo que es china y si la cooperación entre Anta y Kyrie Irving es un modelo de cooperación exitoso que crea conjuntamente una imagen de marca deportiva líder en tendencias la cooperación con Kyrie ha hecho que la marca Anta perdón gane más reconocimiento y elogios en los mercados nacionales y extranjeros y se da cuenta de la influencia de la marca global así que bueno Irving de ahora en más utilizará ese calzado el calzado Anta en este caso de esa marca que hay algunos otros jugadores que también lo usan es una marca que está digamos creciendo de a poquito obviamente sabemos que china está creciendo pasos vertiginosos claramente y cada vez más marcas están en la vuelta y bueno Anta quiere hacerse un lugarcito por allí entre las grandes marcas y bueno ir con Kyrie Irving es un buen paso digamos es un jugador que obviamente es muy importante es muy es muy brillante siempre los highlights están ahí hablando del día todo eso por supuesto de repercute y para una marca que quiere crecer obviamente que es una contratación muy pero que muy importante por otro lado otra de las cosas importantes que pasaron el día de hoy Michael Jordan ha vendido su participación mayoritaria en el equipo de Charlotte Hornets importante y destacar esto sigue siendo dueño de Charlotte Hornets pero ya no es dueño mayoritario se va a quedar con una parte por allí medio menor del equipo no sabemos específicamente con qué porcentaje se va a quedar capaz que se queda con un 2, 3, 5% váyanos a saber pero se va a quedar con un porcentaje igualmente menor del equipo pero vendió su mayor participación digamos y esto es interesante porque esto puede repercutir mucho en las decisiones que tome Charlotte de aquí en más los Charlotte Hornets mientras estuvo 13 años estuvo Jordan nunca pudo siquiera ganar una serie ni una serie de playoff la verdad es que Jordan como jugador ha sido fantástico pero como dueño de equipo ha dejado un poquitito que desear estos son los nuevos dueños estos son los nuevos dueños Gabe Locking y Rick Schnall es un grupo que bueno compró compró a Charlotte Hornets por una alrededor de 3 a ver la situación es la siguiente porque se habla de 3 billones 3 mil millones pero no es tan así en realidad porque 3 mil millones es como evaluaron la franquicia de Charlotte Hornets en este caso pero no es que pagaron 3 mil millones porque reitero 3 mil millones es lo que valdría o lo que hubieran pagado por el 100% pero Jordan no tenía el 100% tenía alrededor casi un 60% o algo así lo que percibe que igual es una burrada miren ustedes lo que ganó Jordan lo que recibió Jordan en mano así dinero con tanta insonante son 1,77 billones de dólares o sea con muchos ceros alrededor y lo más curioso no es la venta o lo que sea lo más curioso de todo lo más loco de todo es que Jordan compró esas acciones en Charlotte compró esas acciones en Charlotte por 180 millones y las vendió casi por 1.8 billones o sea las multiplicó por 10 está claro que Jordan como dueño como dueño no es muy bueno probablemente pero como accionista pero como como hombre de negocios es una locura o sea es brillante este hombre los negocios que ha hecho o sea le va siempre bien multiplicar por 10 un patrimonio es realmente una barbaridad y además además Charlotte estuvo sobrevendió completamente porque lo vendió muy por encima muy por encima de lo que realmente vale la franquicia Forbes a Charlotte Hornets lo tiene más o menos valuado lo tiene más o menos valuado en 1.7 millones justamente pero por el 100% de Charlotte de Charlotte Hornets y fíjense ustedes que Jordan lo vendió en una valuación total de 3.000 millones de 3.000 millones o sea casi el doble casi el doble y termina por ese 60% más o menos que tenía Jordan recibiendo casi lo que vale según Forbes todas las franquicias es una barbaridad es una barbaridad lo de este tipo veremos a ver cómo sigue Charlotte Hornets pero bueno Jordan ya no lo vamos a ver tan seguido por allí en Charlotte y ya no va a ser el dueño mayoritario del equipo esto igualmente puede repercutir como les digo en lo que pasa ahora con el Draft porque Charlotte tiene un pick 2 quieran que no y es un pick importantísimo es un pick importantísimo comenta en este caso Jonathan Giboney de Draft Express dice ambos Scott Henderson y Brandon Miller se ejercitaron esta semana con Charlotte Hornets Scott Henderson definitivamente fue el mejor de los dos según me dijeron porque la realidad a ver Scott Henderson es mejor jugador que Brandon Miller y va a ser mejor jugador no tengo absolutamente ninguna duda que lo va a ser Scott Henderson es un jugador mucho más preparado para la NBA del minuto 1 y que además tiene un techo también más alto es un jugador que tiene unas capacidades brutales y graso error cometería el equipo de Hornets en dejar pasar un pick número 2 en Scott Henderson y utilizarlo con Brandon Miller es buenísimo Brandon Miller es buenísimo Brandon Miller me encanta me fascina Brandon Miller me parece un jugadorazo y va a ser seguro un jugadorazo pero no podés dejar pasar a Scott Henderson por una cuestión de feed o por lo que sea no podés dejar pasar a Scott Henderson no hay chance o sea no hay chance no hay chance me hace acordar un poco esto salvando las distancias porque tampoco Scott Henderson por ahí está no sé o capaz que sí no sé que el tiempo dirá pero esto me hace acordar un poquito a cuando Phoenix drafteó a Aiton porque ya tenían a Booker y no querían poner juntos a Booker y a Luka porque no veían feed me hace acordar un poquito a esto si estás con Scott Henderson y vos tenés un pick 2 elegí a Scott Henderson y ya está y después ves lo que haces con el resto después ves lo que haces con la Melo con Scott Henderson lo que sea lo traspasás a la Melo si no hago en feed lo traspasas a la Melo lo traspasas a Scott Henderson haces otra cosa pero no podés dejar pasar un talento de esta índole así que veremos finalmente que terminó ocurriendo pero reitero sería un craso error si el equipo de Charlotte no draftea a este chico que es espectacular por más que Brandon Miller sea muy bueno no tengo duda es muy bueno pero sería curioso pero también existe la posibilidad de que lo traspasen el pick esa es otra opción y en este caso según comenta Jam Charania parece porque se ha hablado mucho de un posible traspaso de Zion Williamson por ejemplo se ha hablado mucho de eso de un traspaso de Zion Williamson al equipo de Charlotte a cambio de ese pick 2 según comenta los Hornets prefieren a Brandon Ingram o sea si les dan a elegir si van a hacer un traspaso no es que vean mal a Zion pero si les dan a elegir prefieren a Ingram antes que a Zion preferirían tener por allí a Brandon Ingram porque lo ven obviamente es más resistente se lesiona menos se lesiona bastante igual Ingram las cosas como son pero un poco menos que Zion de todas formas así que veremos finalmente que terminan eligiendo o que terminan haciendo pero si es por elegir los Hornets prefieren a Ingram hablando un poquito y mechando una cosa con la otra es curioso lo que dice Brian Windhorst dice Zion Williamson no tiene mucha relación con los Pelicans se acuerdan que yo ayer les comentaba que los Pelicans despidieron a una de las asistentes principales del equipo y la que más relación con Zion Williamson tenía bueno parece que Zion no tiene mucha relación con prácticamente nadie en la organización y que no hay relación entre Zion y la organización en general y la relación entre Zion y sus compañeros es mínima también por lo que entiendo dice Brian Windhorst estuve investigando un poquito más con insiders de Pelicans y todo esto a ver si había algo si había alguna otra información al respecto y es algo así es un poco exagerado decir que no hay relación y que la relación con los compañeros es mínima es un pelín exagerado pero no va muy desacertado desde medios de Pelicans mismo comentan que Zion no es una persona muy involucrada digamos y a ver vos cuando drasteas a Zion con un pick 1 lo drasteas para que sea líder del equipo durante los próximos años y un tipo que no tiene relación con sus compañeros ni con la organización no puede ser líder de nada nunca está claro por lo que es medio normal ahora uno entiende un poco más todo entre lesiones entre este tipo de situaciones entre algunas actitudes o sea es normal medio normal realmente que Pelicans quieran sacarse de arriba a Zion Williamson ¿no? porque la verdad es que está claro que cuando juega es un crack porque es un jugador totalmente dominante pero está claro que tiene otras cosas que hacen que a uno realmente le genere muchísima muchísima duda veremos a ver también que hace Pelicans en este caso por otra parte salimos de Pelicans salimos de todo eso vamos a hablar de Bradley Bill como les comentaba anteriormente Bradley Bill puede hablar o va a hablar seguramente de hora en más con varios equipos a ver qué ofertas hay a ver qué le convence digamos a ver si alguien realmente le hace no una oferta porque Bradley Bill no es agente libre pero sí que le demuestra digamos a Bradley Bill que puede ser un juego importante entre lo que puede ser un equipo importante en este caso los dos que más están ahí en la vuelta son Miami y Milwaukee Bucks la situación es la siguiente se decía en el día de ayer que Sacramento que era otro equipo realmente que podía entrar en la ecuación por Bradley Bill parece que no es bastante improbable no porque Bradley Bill pudiera llegar a no querer ir o algo por el estilo no de hecho se decía que Bradley Bill no le molestaría ir a Sacramento es un equipo que ve con buenos ojos y está muy bien pero que Sacramento no tiene tanto para dar lo que pasa en materia de salarios entonces tendría que dar mucha cosa a Sacramento para llevarse finalmente a Bradley Bill y no están dispuestos no van por ahí realmente y es poco probable al fin y al cabo que Bradley Bill termine allí yo sigo creyendo que todos los caminos para Bradley Bill terminan en el equipo de Miami Heat me parecería muy raro que no se lo lleve Miami al fin y al cabo Miami lo quiere a Bradley Bill le gusta Miami es el que tiene más para dar o sea va todo por ese lado me da a mi la sensación saliendo un poquito de allí vámonos a Boston un poco y a Phoenix Suns también en este caso a ver los Phoenix Suns podrían tener interés en cambiar a Chris Paul por Malcolm Brogdon sería un traspaso interesante digamos en este caso podría meter alguna cosita más Boston también como para igualar salarios porque Brogdon tiene un salario si yo mal no recuerdo de 22 millones y el de Chris Paul es de 30 creo si mal no recuerdo pero podría ser tranquilamente Malcolm Brogdon Payton Pritchard a cambio de Chris Paul podría ser un traspaso bien bien razonable sencillo tranquilo podría andar por ahí realmente es un traspaso que podría podría darse tranquilamente veremos a ver qué pasa pero habrá que ver si Boston está por la labor de ir por este camino no sería tan raro o sea a mí sinceramente parece un traspaso medio viable está bien que Malcolm Brogdon es bastante más joven que Chris Paul pero también Chris Paul es un poco mejor jugador que Brogdon la verdad tiene más experiencia capaz que le falta algo de experiencia a este equipo de Boston son dos jugadores proclives a lesionarse la verdad también un poquito proclives a lesionarse son habrá que ver en qué queda todo esto pero parece que Phoenix vería con buenos ojos algún tipo de intercambio de esta índole al fin y al cabo está claro que Phoenix quiere bajar un poquito en edad eso está claro y si puede bajar también un poquito ya que está en salarios como para obtener por lo menos la mid level exception de impuesto de lujo o algo como para cuadrar un poquito más y hacer un poquito más Phoenix va a tratar de hacerlo después quizás mover a Aiton o lo que sea será la otra opción para el equipo de en este caso de Phoenix Sands y bueno Boston sigue buscando alternativas Boston sigue buscando por allí mejorar el equipo Chris Paul es una mejora si no tal vez alguno pensará que sí alguno pensará que no pero podría llegar a ser una opción una opción también para Boston era en este caso este chico Isaiah Stewart que es un muy buen jugador también de parte del equipo de Detroit Pistons ayer lo comentábamos esta es una información que venía desde Detroit mismo ni siquiera hubiera una información random o que venía de Boston no es una información que venía de Detroit que nos comentaba que Boston llamó a preguntar por Isaiah Stewart pero comenta en este caso James Edwards que dice según hasta lo que yo sé los Pistons ven a Stewart como una parte clave del núcleo de su futuro así que no lo van a traspasar o al menos no por cualquier cosa o sea si Boston realmente se quiere llevar a Isaiah Stewart va a tener que hacer una oferta fuerte y no tiene con qué mucho hacer una oferta fuerte Boston la verdad no tiene demasiado porque a ver el único joven que tiene es Peyton Pritchard puede dar algún pick futuro quizás pero la verdad es que para qué quiere más picks Detroit si Detroit ya quiere reconstruir medio rápido ya lleva como 3 años reconstruyendo Detroit ya como que ya está o sea para cambiar a Isaiah Stewart tiene que ser un buen traspaso y no hay o sea salvo que no sé que metan por allí en la ecuación alguna cosa más que te metan un Derrick White por ejemplo con Pritchard y con una primera ronda bueno ahí capaz capaz que pueda andar pero de lo contrario es complicado también es complicado también para un equipo de Boston lograr alguna alternativa de esta índole veremos si se sigue moviendo Boston también Boston está buscando allí un 4-5 digamos un stretch 5 un stretch pivot un poquitito como para tener algo más de fuerza allí en la pintura además bueno Isaiah Stewart puede ser el futuro Howard perdón Horford el futuro Horford salvando las distancias porque es un jugador fuerte defensivo que tira bastante bien no tiene la inteligencia que tiene Al pero es un jugador que puede desarrollarse de buena forma para hacer algo medio parecido y no estaría tan mal veremos a ver qué hacen pero parece poco probable igualmente porque Stewart no quieren largarlo los Detroit Pistons por otra parte importante esto también interesante o curioso cuanto menos a ver Jovan Buja dice que los Lakers han discutido internamente la posibilidad de fichar a Trajan o Dame Lillard imposible o sea todo bien pero Jovan Buja sabemos sabemos que Jovan Buja es un pelín vende humo por decirlo de alguna manera es inviable no hay ninguna chance o sea que Lakers no es por ser anti Lakers no es nada de eso pero a ver seamos honestos o sea Lakers ¿cuál es la mejor oferta que puede dar Lakers por algún jugador? un pick 17 de este año el pick de 2029 son dos primeras rondas el de este año no es una muy buena porque es un pick 17 o sea no está mal pero no es un gran pick tampoco no es que es un pick 2-3 y es que Malik, Bisl, no te va a dar vas a llamar y se te van a morir de risa está claro por un traspaso de esta índole entonces perdón pero no es viable no es razonable pero bueno sabemos que Lakers genera mucho y la gente se entusiasma y bueno para vender humo un poquito y que la gente dé click a sus artículos Jovan Buja es muy buen demasiado para mi gusto porque una cosa es inventarse alguna que otra cosita qué sé yo ponerle un poco de color pero esto ya me parece un montón o sea es totalmente inviable pensar que podés conseguir con un pick 17 Malik Beasley y un sign and trade de Angelo Rossell a Trae Young o a Lillard o sea es inaudito además decir también que los Atlanta Hawks han hecho intocable a Trae Young según han comentado desde otros equipos que han llamado a preguntar a ver si había alguna posibilidad vaya uno a saber quién pero uno rápidamente puede sospechar quién Miami podría llegar a ser un equipo que se interese en Trae Young Brooklyn Nets podría ser otro equipo que se interese en Trae Young los Knicks podrían ser otro equipo que se interese en Trae Young la verdad que los ha descartado a todos o sea Atlanta no quiere traspasar bajo ningún concepto a Trae Young quieren quedarse con él quieren seguir construyendo con él y que sea parte del futuro importante de la franquicia así que Trae Young no se va a ningún lado para empezar y sabemos además también que Lillard tampoco vamos a hablar un poquito después de Blazers porque también hay algunas cosas para decir así que por mucho que Lakers quiera va a estar complicado una opción alternativa un poco más viable en todo caso para Lakers es Chris Paul Chris Paul sí es más razonable la verdad de Chris Paul sí es probablemente una opción me iba a tener en cuenta pasa que en este caso tampoco depende mucho de Lakers depende de que los Phoenix Suns lo terminen cortando pero si los Suns terminan finalmente cortando a Chris Paul realmente es una opción para Lakers tienen un interés muy fuerte en él e incluso aunque siga en este caso de Angelo Russell eso no implicaría que los Lakers no fueran igualmente por Chris Paul cosa que me parece muy bien de todas formas yo creo que Chris Paul estamos hablando de un jugador que llegaría a Lakers por un mínimo o por la mid-level exception de impuesto de lujo que son unos 5 millones más o menos está muy bien sigue siendo un buen jugador Chris Paul obviamente que ya no es el Chris Paul de hace 10 años está clarísimo pero sigue siendo un jugador capaz de darte 7, 8, 10 asistencias en un partido y 15 puntos tirando buenos porcentajes lo sigue siendo que ya no es el mismo defensivamente que ya no tiene la misma velocidad eso está clarísimo pero sigue siendo un jugador más que viable y además además me gusta a Chris Paul como mentor podríamos llegar a decir para DiAngelo que tiene 27 años no es tan joven pero todavía tiene mucho que aprender la verdad y especialmente para Reeves también puede ser un muy buen mentor para Austin Reeves la verdad y para más Christie también que no deja de ser medio perimetral por allí la verdad que no estaría mal me gusta un poco la opción porque la veo realista y sinceramente me gusta me parece una opción a tener en cuenta me parece una opción claramente claramente bastante bastante viable pero reitero no depende esto de Lakers porque Lakers en un traspaso no lo puede traer a Chris Paul eso está claro en un traspaso no existe porque reitero lo máximo que puede dar Lakers es el pick 17 que no creo igualmente que lo dé por Chris Paul no creo pero después si no es eso o sea podrá dar a Mo Obama a Malik Beasley pero no es suficiente claramente no es suficiente pero si lo cortan sí que es una opción bastante a tener en cuenta por otro lado hablando volviendo justamente yo le decía vamos a hablar de Lillard dice en este caso Brian Winhor que no hay chance o sea los Blazers no están interesados en reconstruir y por más que reciban todo lo que reciban por Lillard no están interesados dice pueden conseguir un botín por Dame lo que sea y tendrían dos selecciones de lotería para reconstruir pero esa no es la dirección en la que van en absoluto esa es la información que estoy recibiendo en absoluto que van a reconstruir o sea no van por ese lado ya lo he dicho mil veces me parece un error pero garrafal catastrófico pero la verdad es que no o sea no quieren no quieren todavía reconstruir quieren jugarse una carta más con Lillard veremos a ver qué sucede el problema con Lillard es que pasa el tiempo o sea los años pasan y es complicada la situación ya a esta altura tiene 33 años Lillard o sea cuántos años más le quedan y cuánto más vas a poder recibir por él eventualmente porque cada año que pasa las ofertas que va a haber por Lillard son un poco menos yo creo que bueno qué sé yo como última como última cuestión qué sé yo no está tan mal capaz pero si este equipo de aquí a febrero no funciona del todo en la fecha límite de traspaso lo tienen que traspasar Lillard y ya fue o sea no hay alternativa ya está llega un punto que ya está pero bueno ya hemos hablado de esto mil veces y tampoco quiero aburrir con lo mismo pero es la situación que hay a día de hoy por otra parte Mark Stein en este caso comenta los Blazers todavía esperan intercambiar la selección número 3 y a Enfernesimos para ayudar a reconstruir a un contendiente de Lillard dice los Blazers en la fuente de la liga continúan insinuando que están preparados para empaquetar a Enfernesimos con la tercera selección en un intercambio para adquirir talento ganador para colocarlo junto al guardia estrella Dame Lillard es lo que siguen queriendo hacer pero parece que no hay muchas ofertas disponibles es la realidad es el problema que hay ahora mismo en la NBA y especialmente con el play-in el play-in nos ha dado la posibilidad de que haya un par de equipos más que intenten estar ahí en la vuelta lo que sea pero al mismo tiempo nos ha quitado más bien un poquito de humo porque hay pocos vendedores o sea Toronto vemos ahora que se yo se ha sumado Wizard pero tampoco tiene mucha cosa Wizard como para ofrecerle a Apollon o sea Brad Deville no encaja por ningún lado en los Blazers por ejemplo y no hay muchos más equipos la verdad que estén dispuestos a querer vender no los hay entonces que es lo que vas a ir a buscar si realmente Toronto por ejemplo por el pick 3 y Anfarnes Simons no te quiere dar a Siakam y Anfarné a Siakam perdón y a Anunobi en este caso sería mucho más por hacer no hay o sea que otra oferta buena que te posicione directamente para ser candidato puede haber en toda la NBA no se me ocurre a mi casi que ninguna así que no sé lo veo medio difícil debo confesar pero bueno ellos siguen buscando alternativas por suerte por suerte falta bien poquito para dilucidar todo esto falta menos de una semana el próximo jueves 22 vamos a saber que va a ser Poland si traspasa ese pick 3 o si finalmente no así que veremos que sucede con toda esa cuestión por otra parte hablando justamente un poquito de Toronto y volviendo un poquito al tema Atlanta los Atlanta Hawks parece que tienen a Pascal Siakam en su radar tampoco se bueno la verdad a ver es un equipo Atlanta que tiene algunos jóvenes por ahí en la vuelta tiene a Griffin tiene a Johnson tiene un pick 15 tiene a Collins si metes todo eso en un pack te podes llevar a Siakam capaz no es tan descabellado creo yo y no estaría mal la verdad me gusta un poco a ver una alineación una alineación de Trey Young con Dejonte con Hunter con Siakam con Capella en el banco está Bogdanovic está Okongu no está mal la verdad visto así me gusta un poco no está mal no sé si aceptará eso a Atlanta la verdad perdón Toronto la verdad pero no está mal es un lindo equipo menos Trey Young todos defienden que es lo ideal realmente sería un equipo ideal para Trey Young cosa que nunca pudo hacer en estos 10 años Portland bueno sería un equipo ideal para Trey Young por lo que no está mal veremos veremos a ver qué pasa pero me gusta un poco la verdad me gusta un poquito pero claro el problema es que a lo que el único vendedor casi que es Toronto le van a llover ofertas Toronto va a poder elegir de entre 100 ofertas y lo peor de todo es que ni siquiera sabemos bien lo que va a ser Toronto eso es lo peor de todo y lo más curioso pero bueno habrá que ver hablando de recibir ofertas parece que los Warriors están también recibiendo ofertas en este caso por Jordan Poole hay varios equipos que quieren llevarse a Jordan Poole normal realmente a ver siempre les digo lo mismo jugador de 23 años que promedia arriba de 20 puntos por partido hay muy pocos y que te los quieran traspasar encima o que puedas tener alguna posibilidad de traspasar por ellos ninguno Jordan Poole nadie más fin de la lista y la verdad es que no sé yo qué hará Warriors porque ahora bueno Warriors tiene general manager nuevo Mike Donlevy es muy fanático de Jordan Poole según dicen estará buscando alternativas y veremos qué hace probablemente no lo traspasen pero sí que los llamados están a la orden del día claramente los llamados están a la orden del día así que veremos veremos qué pasa finalmente con toda esta situación y qué pasa con Jordan Poole si finalmente se queda o no se queda pero hablando de Warriors hay bastante más y esto es muy importante según varios insiders entre ellos Mark Spears por ejemplo de ESPN se espera que Dremon rechace la opción de jugador de 27 millones para la temporada próxima qué significa esto que va a ser agente libre y podrá firmar con Warriors de vuelta o con otro equipo es la realidad y la verdad es que es medio de esperarse yo al menos espero que la rechace la opción no digo que no siga en Warriors pero yo espero que rechace la opción porque a ver Dremon ya tiene 33 años el año que viene cuando esté en esta misma situación suponiendo que acepte la oferta cuando esté en esta misma situación va a tener 34 años quién le va a dar a Dremon Green una oferta grande cuando tenga ya 34 años y algo nadie claramente nadie o sea le podrán dar una oferta de 3 años o algo así o 4 por un no sé por 40 millones o algo así está en su momento este es el momento para ganar su último dinero importante más o menos y especialmente teniendo en cuenta que hay varios equipos que tienen espacio salarial bueno es un momento a tener en cuenta también es un momento como para realmente hacer dinero hacer caja para él yo creo que todavía es un jugador que capaz que algún equipo que tenga la intención de medio competir y tenga espacio salarial etcétera etcétera y quiera un líder de vestuario por caso o algo así le pueda ofrecer un no sé 70 por 3 algo así podría llegar a andar que es mucha mejor opción que esto que estamos viendo ahora es un poquito menos al año de salario claramente pero se aseguraría un dinero importante hay que tener en cuenta también que Dremon Green dejó pasar dinero para quedarse en Warriors en algunos momentos y por ahí a lo largo de su carrera no ha ganado tantísimo dinero también es importante tener eso en cuenta pero la verdad es que es una opción es una opción y Dremon bueno tomará la decisión habrá que ver qué quiere Warriors porque Warriors está apretadísimo salarialmente no sé yo si Warriors estará muy dispuesto a ofrecerle a Dremon Green un contrato así si alguien viene y le ofrece a Dremon un 70 por 3 ¿Warriors igualará eso? ¿o estará medio cerca de eso? la verdad que no estoy seguro habrá que ver qué disponibilidad le dan al nuevo General Manager y qué hace Warriors al respecto pero lo puede tener complicado y hablando un poquito de esto comenta Zach Lowe en este caso de ESPN muy buen periodista también dice la oficina de Golden State War está siendo agresiva con llamadas en el mercado el nombre de Kuminga está en el aire desde el deadline pasado pueden traspasar el pick dice y si no lo hacen buscarán draft a un rookie experimentado y no un adolescente eso me parece muy bien eso a priori me parece fantástico realmente que busquen a alguien de experiencia que no busquen a cualquiera digamos que tengan que desarrollarlo y nada no o sea busquen a Chris Murray busquen a Jaime Jaquez busquen a alguien así nada de volver a desarrollar jóvenes no es por ahí la cuestión claramente no es por ahí la cuestión por lo que la opción sería firmar a alguien que sea un poquito más un poquito más grande de edad al mismo tiempo habrá que ver qué es lo que quiere ahora la nueva oficina con Don Libby a la cabeza para que tengan en cuenta ustedes Don Libby es un gran gran visualizador de talento y la verdad es que se nota por ejemplo por poner algo en situación no quería no quería Don Libby a Wiseman no le gustaba mucho a Wiseman él prefería él prefería que a ver tampoco es gran cosa pero él prefería a Denis Fliha por poner en situación por decir algo tampoco le gustaba mucho Kuminga él en su momento prefería prefería a Franz Wagner que es un gran jugador me gusta mucho más que Kuminga por decir algo también él fue Don Libby el que con el pick 28 dijo Jordan Poole es con él elíjanlo a él que va a andar bien seguro y bueno terminó siendo obviamente no en todas las decisiones él tomaba la aposta había algunas que sí y otras que no tanto claramente que no porque la decisión final no la tenía él él era el scout él era el que le decía tal o tal tiene tal características tal tiene tal me gusta tal obviamente tal o cual está muy bien él daba su opinión como todo pero la decisión final la tomaban entre Bob Myers el dueño y Kerr también seguramente metía la cuchara por allí pero está claro que este señor tiene gran talento para visualizar talento la verdad veremos a ver qué tal lo hace ahora tiene múltiples opciones Warriors hablábamos de que Warriors quizás podría llegar a querer traspasar a Kuminga para tener un pick un poco mejor capaz que Warriors podría llegar a traspasar ese pick 19 a cambio de un par de picks anteriores por ejemplo hay algunos equipos como Indiana que tiene varios picks atrás y bueno capaz que Warriors quiere sumar un poquito de talento en ese sentido tratar de llevarse un par de jugadores del draft en vez de uno solo capaz que un poquito peores o lo que sea pero si los tiene vistos capaz que les gusta igualmente que se yo algo así hay opciones hay posibilidades veremos qué hace Warriors es una nueva gerencia veremos qué divisiones toman tendrán muchas por tomar de aquí en más por otro lado también hablar de Dallas hay que hablar un poquitito del equipo de Dallas Mavericks Christian Wood no va a seguir en el equipo está claro y es otro agente libre es otro agente libre que se suma a la bueno justamente a la agencia libre que arranca el próximo 30 de junio es un agente libre importante la verdad interesante yo creo que Christian Wood ha bajado un poquito su valor después de esta temporada no fue buena la verdad que no fue buena creo que ha bajado un poquito su valor capaz que hace un tiempito se esperaba que Christian Wood pueda llevar a llegar a llevarse un contrato de 20 millones o incluso un poco más bueno a día de hoy probablemente no sea un contrato de 14 15 millones algo por el estilo pero no va a seguir en Dallas Dallas no lo quiere de vuelta y Christian Wood claramente claramente no quiere seguir tampoco en Dallas salvo que no tenga ni una mísera oferta Christian Wood y Dallas diga bueno vamos a traerlo de vuelta porque bueno para por lo menos no perder ese salario y seguir teniendo un asset ahí importante que capaz que en la fecha límite lo traspasamos o lo que sea y que Christian Wood no tenga ni una oferta medio decente bueno ahí en ese caso capaz que cambie un poco la ecuación pero hay 99,9% de chance de que Christian Wood no siga en el equipo de Dallas porque obviamente no se siente querido allí no fue muy bien tratado y Dallas tampoco lo quiere la verdad no entra en el esquema de Jason Kidd Kidd no le gusta mucho y no tiene nada de malo la verdad lo que tiene de malo en todo caso es para que fuiste por él en primera instancia porque vos ya sabés como juega este chico Christian Wood ya está claro como juega o sea sabés que defensivamente le cuesta un poco que en ataque hace la suya digamos que tiene sus características muy positivas pero que tiene de las otras también para que lo fuiste a buscar si no lo ibas a usar es curioso cuanto menos pero bueno fue lo que pasó en Dallas la temporada pasada una temporada también curiosa cuanto menos y caótica cuanto menos por otro lado también hablando de los Dallas Mavericks hay un cierto interés por Capella es interesante esto porque es interesante esto porque podría ser la posibilidad de bajar un pelín en el draft es decir llevarte a Capella y el pick 15 del equipo de Atlanta Hawks a cambio del pick 10 y alguna cosa más no lo veo muy probable la verdad no creo yo que Atlanta busque esa alternativa me parece a mí que no lo veo complicado Atlanta así que es cierto que ahorraría quizás un dinero o sea si te dan el pick 10 Vertans y alguna cosa más pero que más Hardy te lo va a dar Dallas probablemente no yo creo que no si te dan a Hardy bueno capaz que puede andar pero si no te lo dan o sea no vale la pena por esos 5 lugares de mejoría igualmente a ver que es una cosa en este draft hay como 10 jugadores que son muy muy buenos y del pick 12 más o menos para atrás hay un escalón pronunciado digamos y hay mucho perimetral después que por ahí no se busca tanto con el pick 10 todavía te puede llevar algo bastante bastante top cierto que en los draft nunca se sabe que capaz que uno llega con un pick 23 y termina rompiéndola toda o con el 30 Desmond Bain la rompe toda y fue un pick bajísimo o Jordan Poole o lo que sea a veces se da pero a priori bueno lo que es es lo que es hay un interés por Capella veremos a ver que pasa es un jugador que le viene ideal a Dallas está claro la verdad teniendo a a Luka y a Irving tener un protector de la pintura como Capella es ideal pero habrá que ver por otra parte entre los equipos está Dallas perdón entre los equipos que podrían cambiar el pick 10 por múltiples futuras rondas o alguna ronda más atrás quizás o lo que sea bueno no es mala opción tampoco a ver si vos a ver si vos tenés un par de rondas o tres rondas futuras es que no creo que nadie te cambie un pick 10 por tres rondas o capaz que si son muy protegidas o algo así capaz que sí pero qué sé yo por dos rondas cambiar un pick 10 por dos rondas y bueno si tenés dos rondas en vez de tener una podés ponerle una ronda a Bertans una ronda arriba a Tim Hardaway y seguramente saques algo mejor quizás es raro si es medio extraño la verdad pero bueno podría darse imposible imposible igual no es capaz que Indiana intenta algo Indiana tiene un par de rondas ahí medio atrás también tiene un pick 26 y un pick 29 Indiana podría darte el pick 26 y una ronda más por caso serían tres primeras rondas no muy buenas dos de ellas es cierto y la otra está por verse pero bueno por ahí podrían dar y podría ser algo más interesante Dallas con eso qué sé yo habrá que ver pero Dallas se está moviendo también y quieren mejorar su equipo de cara a lo que se viene quedó larguísimo el video la verdad 37 minutos vamos ya sé que son largos los videos alguno se va a quejar lo sé perdón pero la verdad es que hay mucha cosa estos días claramente hay mucha cosa demasiado y hay que hablar un poco de todo y yo hablo de todo el mundo no quiero dejar ningún equipo afuera cualquier noticia que yo veo por ahí en la vuelta me gusta comentarla así que bueno perdón por la longitud de los videos pero es lo que hay así que bueno hasta aquí el mismo si les gustó como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad de un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima chau 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 ¡Gracias!